Oh, apareció el Picante Pereira para Belgrano 2, River 0 Allí está el Picante Pereira Vázquez Che, entró gente de River, eh Entró gente de River, es una locura Entró gente de River Se tiene que parar el juego, Capitano Oh, pero esto hace tiempo, no lo veo Le pegaron a ganar una patada Le pegaron a ganar una patada Se están metiendo todos Augeriano del Alambrado Ah, esto es inexplicable Pero un poco de calma, de falta un montón Es inexplicable No, no, ¿verdad? Más allá de que es un papelón, un mochorno Los hinchas de esto no entienden nada Absolutamente, créanme Partido que falta un montón De hecho, River está perdiendo por 2 a 1 Tiene la chance intacta Una locura lo que acaba de suceder Ganó el equipo Es un punto de vista Es el veredicto del fútbol El equipo La estructura ganadora del juego Asociado Pudo más Que las enormes individualidades de River Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo lo suspende Hasta aquí lo suspende Seguramente esto no va más 44 y medio Que se metieron en la cancha Empezaron a arrojar agua Te digo Me parece que se están apurando un poquito Porque Bueno, ahí están prendiendo las mangueras Julio, empiezan a arrojar agua Por lo menos al sector del almirante de Gran Baja Tenemos mucha gente de seguridad en el campo Quédense todos agrupados Pies y Liske A los futbolistas de Belgrano de Córdoba Aquí se metieron en la cancha Sigue siendo más El sentido de infantería Que en esta cancha En un lugar De esta cancha Cayer Díganza La policía tiene que arreglar A ver Dijo que tenemos un juego de fondo Otro puesto de un momento A la cancha Vuelven las copilas Pero en un lugar Es el Quédano de Camacho La canción es conocida, la paramos ahí La canción es conocida, la escuchamos seguido en el fútbol argentino Iban veintipico de minutos del segundo tiempo Hasta el punto que Ramón Díaz se levanta del banco Y dice, muchachos, a los hinchas, ¿qué hacemos? Paren un poco, ¿qué hacemos? Están locos ¡Venga, no te salve! ¡Venga, no te salve! ¡Venga, no te salve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!